¿Cuál es la menor suma de dinero que se puede tener en monedas de 5, 10 y 20 centavos? O sea que se puede formar con puras monedas de 5 o con puras monedas de 10 o con puras monedas de 20 centavos, pero que sea la menor, la que divida a todos, pero que sea menor. Entonces por eso aplicamos el mínimo como múltiplo, porque tiene que ser la menor. Así que 5, 10 y al 20 le hallaremos un mínimo como múltiplo. Entonces primero vemos, ¿alguno se podrá dividir entre 2? Sí, así que entre 2 los que se puedan y los que no, como el 5 que no se puede entre 2, bajan nada más. Ahora acá, 10 entre 2 es 5, 20 entre 2 es 10. El 10 todavía se puede entre 2, así que de nuevo, los que no se puedan bajan, y acá sí, 10 entre 2 es 5. Ya ninguno se puede entre 2, tampoco entre 3, pero sí entre 5. 5 entre 5 es 1 y por acá. Y cuando al final así queden puros unos, ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar lo que quedó por acá. 2 por 2, 4 y por 5, 20. Listo, entonces 20 sería la menor suma de dinero. Vamos a colocar acá entonces centavos y lo vamos a comprobar. A ver, 20 se podrá dividir entre 5 de forma exacta. Sí, ¿verdad? Y para eso se necesitarían ¿cuántas monedas de 5? 4 monedas de 5, ¿verdad? Para llegar a 20. Entre 10 también se necesitarían 2 monedas de 10 para completar los 20 centavos. Y de 20 centavos una sola moneda, ¿verdad? Y listo. Así nos damos cuenta que esto es lo que se puede formar con estas monedas, así por separado. Y además es el mínimo, ¿verdad? No hay otro número más pequeño que los pueda dividir a estos 3 de forma exacta, como el 20. Y listo, ahí termina. Y listo, ahí termina.